Y aquí, por favor, poneros cada uno con uno, tú más allá, tú más allá, y no pilléis el plano, ¿vale? Delante de Jesús, es que se está aquí, que no pilléis el plano. ¿Cómo? A eso 30. A eso 30. . . 5, esta se me di cuenta. 5, 5, 5. ¿Ya tiene la cuenta? No te he mirado, ¿eh? No, no, no. ¿Tú vas para la cuenta? ¿Porque no le dan a la quino? ¿No le dan a la quino? Sí. Ahí. 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 ¿Ha hecho ya cuál? Con una bola. Dos bolas en cada mano o una? 30, 30. O dos bolas en una mano. 2 dólares, una mano. ¿Dos dólares, una mano? ¡Sí! ¡¿Y lo que pasa? ¡¿Y lo que pasa? ¿Y lo que pasa? ¿Las que apuntaron uno? No se va a acordar. ¿Has terminado? En la otra Dos bolas No hemos saltado una Pero vamos, sigue, sigue Ahora tú la picas Ya, por eso Una carrita Con las dos Con las dos a la vez Treinta Ya, venga, fuera El alternativo Por dentro, venga, vamos, ya ¿Cuánto se está haciendo? Venga Pero sin parar Sin parar, bro ¿Qué es así? Sí, como Pedro Y ahora el normal El normal Una pelota solo, derecha. Vete para allá que ya se te ve. ¿Has hecho esto con palabras, bro? Hay que hacerlo seguido. ¿Has hecho con las dos? ¡Dos bolas! ¡A las dos, ahora con las dos! ¡Alternativo! Y con las dos como va, chido. ¿Por qué enteras en ahora? Pero como la digo yo, por favor ya no sé, chido. Sin que yo me caiga. ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Esto tú? Ahora es alternativo. ¿Alternativo? ¿No es simultáneo? Ahora con tres ¿Cuál va? He hecho este Pues ya está, ya bote Bote con una más ¿Has hecho con el de los tres? No Es que ese va antes ¿Ese? Ese va antes Una mano Otra mano Y los tres ¿Cuál es? Alternativo Nada, pasa al siguiente Cuando gola ciclo de dentro a fuera La mete, la saca La mete, la saca Ahí está Ese, ese Dale, inténtalo Dos bolas Con la mano derecha Dos bolas Uy, tira todo Dos bolas Con la mano derecha Dos bolas Rebote una bola A la mano Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está En la otra mano En la otra mano Con las tres Y ahora te salen Ahora encima el boso ¿Qué lo vas a hacer? ¿Todo el rato tú? Ahora, venga, para arriba Una mano para arriba Ahora con dos bolas ¿Esta, bro? ¿Qué? 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 Ahora que la cumple ¿Qué? ¿Qué? Ahora igual encima. Ya, Jorge, lo llevo. ¿Qué he hecho? Alternativo. 24. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ahora? Ahora a la vez. Después simultáneo. Dale, dale, dale. Dos por las manos de la hecha. Dos por las manos de la hecha. No, porque acabas de seguir. No. ¿A la he hecho? Un lado y otro. ¿Y mi no? A una mano. Fallo. ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho ahora? A la vez, a la vez. Está buscando mosca, a la izquierda. Y Alberto, que no te salga del plato. ¿Cuál has hecho? Ahora alternativo. Sí. Primero voté simultáneo, después alternativo. Y después, con una mano, mete, 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 mete. Sí, sí, voté alternativo. ¿Tan difíciles, bro? Sí. Y él va a verla adentro, la coge, la coge. O sea, aquí, aquí. Sí, 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 sí. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Venga, siguiente! ¡Siguiente! ¡Para esa! ¡Dios, para la de... ¡Me voy a hacer suelo! ¡Uno, suelo! Raúl, ¿cuál es eso? ¡Ninguno! ¡Yo me pongo a la óptima! ¡Vale! ¡Vale este! ¡Con una mano en el suelo! ¡Ah! ¿Ya ha terminado el suelo? ¿Eh? ¡Ah, es lo que tenía! ¡Dios bolas! ¡Dios! 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 ¡Vale este! ¡Vale este! ¡Es lo que hay! ¡Insemacio! ¡Ninguno! ¡Intestoro! ¡Coger las bumbulas! M!" Mime Eso, 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 eso. Pero está imposible. Dale, hasta salido. Ahí está, más rápido. Si más rápido hay que decir. Si se cae en la ventana. Ahí está, ahí está. Bueno, solo para el lado. Esto es imposible. El movimiento lo tiene. Y si le meto más frecuencia. Siente. Cambia, la otra mano. Siente tú. Para eso. El de la voz. Alternativo. ¿Has hecho con las dos? ¿Para la izquierda? Sí, sí. La tiene que echar para afuera. Ahí está. La coja. Yo me voy a poner un pudimbalador. Man, a mí le está así. No, no, no. Pedro, ya, venga. Con una mano. Dentro o fuera. Dentro o fuera. Esch think. ¿Has hecho con una mano dentro del bote? Con tres. Dentro. Fuera. Dos. Pues antes este. Venga. Empieza otra vez. Empieza otra vez. No, empieza otra vez. Con una mano. Arriba. Por la otra. Por las dos manos. Por la izquierda ya sí que no. Es que yo estaba muy harto, bro. Quítale una capa. ¿Ya has hecho esto? Por los tres. ¿Ya has hecho esto? La izquierda con la izquierda, ¿no? ¡Bate, bate, bate! Espérate. Dos, siete, ocho. ¡Vamos! 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 Primero, fuera. ¿Has hecho este de aquí abajo? ¿De izquierda? ¿Vos por lado de una mano? ¿Dos bolas? ¿Dos bolas? ¿Dos bolas? Ah, verdad, eso. Pero he leído la frase entera. Es que el de... Venga, vamos rápido. Segunda. Bien, Tania. Venga, vamos. Bueno. ¡Venga, vamos! Casi. Ahora lo voy a ver. A ver, me cambio. ¿Cuánto vayas? 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 Segunda. Lo mismo con la izquierda. Izquierda. La mano derecha al suelo. La mano derecha al suelo. Alternativo. Eso sí, fallo. Tres bolas de mano. No, fallo. Ya queda con la bola de la mano. ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡La izquierda! Y ahora... Pongo una mano. ¡Ah!